Son las bellezas necesarias para poder proyectar nuestra mejor luz, obviamente. Así es. Vamos a comentar rapidito cuáles son, Martín. Son tres. La primera belleza es la que todo el mundo conocemos, que es nuestro aspecto externo. Es la belleza externa que tiene que ver con tu forma de vestir y lo que la gente ve a primera vista. La segunda es la belleza mental. Lo que pasa aquí dentro de tu propia mente, que no significa que sea siempre la realidad. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de distinguir entre tus pensamientos y gracias a través de tus emociones para ir descubriendo quién tú eres. Y finalmente llegar a... La más difícil. La más difícil, pero lo más importante, la más poderosa, la parte donde tú vas a descubrir la magia y la energía que hay dentro de ti para convertirte en la persona que tú siempre sonaste ser y poder transformar tu vida y encontrar el propósito. Así que estoy feliz de hablar de la belleza integral desde afuera hacia adentro. Vamos a empezar, Martín, hablando de la belleza externa, lo que vemos visualmente. ¿Por qué es tan importante darle prioridad a nuestra imagen? Porque una imagen es lo que tú eres y la imagen te ayuda también, sobre todo, a tener una autoestima sobre ti. Yo siempre utilicé la imagen como una herramienta de comunicación. Tu imagen comunica todo el tiempo, la forma como tú te vistes, el estilo, como tú te mueves. Y tú tienes que utilizar tu imagen para poder utilizarla para conquistar tus metas personales y profesionales. Esa fue una de las principales razones por las cuales hace más de 24 años me he dedicado al mundo de la moda. Mucha gente me decía, es un tema vanidoso. Y yo, ¿cómo va a ser vanidoso vestir ese diamante que tú eres y sacarle el máximo proyecto? Ahora bien, amigas y amigos, es muy importante para lucir bonito, tener un cuerpo bonito. Y eso se hace a través de ejercicio físico. Ejercicio y vestirse bonito para que también te den ganas de ir a ti. Claro, pero el ejercicio físico y la nutrición son muy importantes. Porque yo digo siempre, salud es vida, salud es belleza. Tu combustible es aquello que tú das a tu cuerpo y como tú te alimentas y te cuidas. Cuanto más sano estés, te aseguro que más bonito vas a estar y mejor te vas a entender. Porque la mente es una prolongación de tu estado de salud. Entonces, por eso me encanta hablar de la belleza externa primero como instrumento que tenemos para sentirnos seguros, para comunicar al mundo el mensaje que tú quieres dar y para poder transmitir el ser tan hermoso que tú eres, que muchas veces está escondido detrás de los miedos y de las inseguridades. Ahí vemos cómo podemos lograrlo, cómo podemos presentarnos cuando no sabemos cómo hacerlo, qué ropa elegir, si vamos a una entrevista. Yo estoy seguro que aquí, gracias a tus segmentos de moda y todo lo que hemos hecho en Despierta Mirario, lo primero es aprender cómo es tu tipo de cuerpo. Y de acuerdo a tu tipo de cuerpo, vestir y también siguiendo fiel a tu estilo de vida y tu personalidad. Pero también es importante que tú sepas que te tienes que saber expresar. Amigos, no solamente es como tú te vistes, es como tú te mueves, es tú, tu movimiento corporal, como tú mueves las manos y como tú te expresas, no solamente verbalmente, pero como lo vamos a hacer, a ver también, es importante que toda la belleza y toda la imagen sea complemento, global. Por ejemplo, la manera como tú te describes en las redes sociales, la manera como tú escribes los WhatsApp, la manera como tú te comunicas, es una extensión de tu imagen. Por eso la belleza integral significa que tienes que ser bonito en todos los sentidos, empezando desde afuera. La belleza ahora mental, que es igual importante que la externa, ¿no? Las tres son... Lo que tenemos por dentro. Las tres son fundamentales, porque la belleza... ¿No te ha pasado como estilista que muchas veces tú puedes ver a una persona lo que tienes que hacer para un cambio de look, pero después esa persona no lo entiende y no lo ve de esa manera porque su imagen es completamente diferente? Es muy importante que tú tengas en cuenta que para transformar tu belleza tienes que entender cuáles son tus creencias, dónde tú has nacido, cuáles son tus miedos y cuáles son tus inseguridades. Porque tú no eres lo que piensas, tú eres mucho más allá de tus propios pensamientos, pero los tienes que conocer. Los conoces a través de tus emociones. Y hoy estoy aquí para que tú te atrevas a descubrir lo que hay en la otra cara de sus miedos y de esas inseguridades, porque está tu verdadera belleza. No tengas miedo a tus miedos, porque ahí tienes tu potencial. Y para eso tenemos estos props, por ejemplo, escribirlo en tu diario, verte el espejo, ver realmente qué hay adentro de ti... Y visualizaciones. Visualizarlo, Martín. Claro, es muy importante que tú pases... Una de las herramientas que yo comparto con mucha gente alrededor de todos los países que estoy visitando es la escritura. La escritura te permite sacar de tu mente todo aquello que tú tienes, que no entiendes y te permite empezar a crearla. La mente es muy poderosa, puede ser muy creadora, pero puede ser muy destructiva. Pero yo estoy aquí para decirte que tú no eres lo que piensas, eres mucho más que tus pensamientos. Pero para poder sacar el máximo beneficio a tu vida y encontrar el verdadero propósito, tienes que trabajarlo. A través de visualizaciones, un vision board es lo que te permite empezar a plasmar hacia afuera todo aquello que tú deseas. Al igual, por ejemplo, que las afirmaciones positivas, como yo sí puedo, como también es escribirlo en una agenda y en un diario. Pero todo está en tu mente. La mente es la llave... La mente es lo más difícil, Martín, de las tres bellezas. Creértelo y poder demostrarlo con nuestra imagen. Hay que relajarse, ¿verdad? Hay que dedicarse tiempo. Aquí llegamos a la parte más hermosa y a la cual yo les invito, señores, a que se conozcan por dentro. En la belleza del ser está todo su potencial, está su verdadera esencia y está su propósito de su vida. No tengan miedo a descubrir a través de la meditación, a través del amor, todo aquello que son, porque ahí todos somos únicos y especiales y ahí es donde todos podemos brillar y cumplir con el propósito de nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Las tres bellezas que tenemos que tener muy balanceadas en nuestra vida para poder, obviamente, vernos lindas, tener buena energía.